¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Algabó! 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 ¡Fiesta de fiesta! Ese día conmemoramos el combate naval de Quique. ¡Por favor! ¡Algabó! ¡Gracias! ¡Algabó! ¡Gracias! 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 ... ¡Vamos a renarte! ¡Muchachos! ¡Capitán, capitán! ¡Los enemigos se acercan! ¡Marineros ! ¡Llegó al enemigo a formar! ¡Muchachos! ¡La contienda del que es igual! ¡Nunca se ha herrido nuestra bandera ante el enemigo! Y mientras yo viva, esa bandera aclamará en su lugar. Y que yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Tus hijas, mujeres, las mujeres que nunca... ¡Cálladito para que escuchen el mensaje, por favor! ¡Shh! Tus hijas, mujeres, la bolsa, la bruja, mi hermano, han hecho los pliegues de tu bandera. Juran las heridas de los caídos en los pliegues de tu bandera. Juran las heridas de los caídos en los campos de batalla. Siempre me estarán dispuestos a defender. Capitán Prado, no le gaste el don del caballero del estudio. Del amante, del deber. Nos enseñaste a amar a Dios, a la familia, a la patria. Las madres traen al mundo hijas suertes e hijas viriles que la paz ladra a la tierra, mueven las máquinas, trabajan en las aulas, en el mar, en toda labor buscando un futuro para la patria y su familia. Y en la guerra defienden Prados el honor de su bandera. Eres un digno hijo de nuestra patria. Un orgullo para nosotros los estudiantes. Queremos seguir tu ejemplo. ¡Viva Capitán Prado! ¡Viva Capitán Prado! ¡Gracias! 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 Muchos mal smell nunca se ha odiado la痍 La bandera afronta al enemigo. Espero que esta no sea la ocasión del celo. Mientras yo viva, la bandera afrontará en su lugar y si yo muera, mis oficiales habrán cumplido su deber. ¡Viva Chile! La bandera afronta al enemigo. ¡Viva Chile! La bandera afronta al enemigo. ¡Viva Chile! La bandera afronta al enemigo. ¡Viva Chile! Gracias por ver el video.